Amor, desde que partí a los Estados Unidos Prometí volver, no importa la distancia Y aunque pase mucho tiempo a tus brazos Volveré No puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Que esconde aquellas lágrimas Y volveré Y no podré vivir Un año sin tu amor La carta dice, espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y yo Volveré Aunque difícil es Vivir sin tu amor Amor, desde que partí a los Estados Unidos No dejo de pensar en ti No importa el tiempo ni la distancia Porque a México Y a tus brazos Volveré Tú estaremos juntos Quiero tanto amor Esto es para ti Alejandra Aguilar Tiempo pasa, espérame Tiempo pasa, espérame Volveré Volveré Y en mi siempre así Volveré Y en mi siempre así Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo Volveré Y en mi siempre así Volveré Y en mi siempre así Y en mi siempre así Volveré Y en mi siempre así Volveré Y en mi siempre así